Decisiones y consecuencias, el león de la riazura, el incomparable, Yadier, Nelly, el alma secreta. Báilame, despacio báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide. Báilame, despacio báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide. Tú me llamas cuando quieres guiar, tú me llamas cuando quieres bailar. Y yo siempre tengo que contestar porque me pones bien mal y sin ti no puedes estar. Y te busco, te seduzco y me lujo porque tengo una palinda y un carro de lujo. Tú me embrujas, yo te embrujo, tú me rupe y yo te embrujo. Mi pasión, girl, yeah, mi pasión, girl. Tú eres mi pasión, girl, yeah, yeah, mi pasión, girl, yeah. Y eso me agrada de que tú seas así, de que salgamos para un sitio y todito tengas que mirarte. Y yo sé, el único que te puedo tocarte y besarte. También me agrada cuando te pones, mami, tu gafita estrada. Te vas a engargar con el león, con tu cartera, el botón y tu maón, del mami, que resalta el currán. Mi pasión, girl, yeah, yeah, mi pasión, girl, tú eres mi pasión, girl, yeah, yeah, mi pasión, girl, yeah. Y tan chulindaque cuando yo le doy una al de ñaqui y le riego el té porque soy su papi. Ella me dice todo esto es parate y de gratis y tan chulindaque cuando yo le doy una al de ñaqui y le riego el té porque soy su papi. Ella me dice todo esto es parate y de gratis. Yo estoy en muerto con ella, es que ella está en ella. Es que cuando me besan yo llevo las estrellas. Tú me gustas, tú me gustas, me gustas. Yo estoy en muerto con ella, es que ella está en ella. Es que cuando me besan yo llevo las estrellas. Tú me gustas, me gustas, me gustas. Mi pasión, girl, yeah, yeah, mi pasión, girl. Tú eres mi pasión, girl, yeah, yeah, mi pasión, girl, yeah. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control. Ya estás bañada en sudor y pídeme. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control. Ya estás bañada en sudor y pídeme. Y los protagonistas de este palo fueron su servidor, Yadiel, el león de la diasura, el incomparable. Nelly, el alma secreta, Taini. Yadiel, del tsunami. Cojan la orilla, que voy a la humilla. Cojan la orilla, esto es decisiones y consecuencias. El alma secreta, The Secret Weapon, Artillery, The Bone Music, mi compañía, el tsunami.